Un momento especial, sí, comienzan los talleres de radioteatro en nuestro Centro MEC, Centro MEC Florida, Maestro Fernando González, aquí en Cardoso, casi Antonio María Fernández. Y una instancia preciosa de conectarse con una disciplina que es extraña, que tiene esa magia que todavía la conserva. Ahora está el primer grupo que se anotó, hay veintipico de personas que están anotadas, pero los más nuevos, los que nunca han venido, y por ahí los testimonios son bien gráficos, ¿no? Un gurí que viene de Sarandí Grande, que le gustó el nombre, que nunca escuchó en ningún radioteatro, pero que tenía esa curiosidad, le gustó. De la modalidad. De la modalidad y le parecía que podía tener en esta mezcla del teatro y la radio, podía llegar y bueno, con esa... Con esa radioteatro. Con esa honestidad, venir y enganchar. Y bueno, esas cosas nos pasaron el año pasado, ¿no? Que de repente gente que vino con 16, 17, 18 años, que le había dicho a la abuela lo que era el radioteatro y que nunca escuchó naturalmente allí. La mayor parte de la gente hoy no escuchó radioteatro. El radioteatro es un género hoy casi extinguido en el Uruguay, no en el mundo, sí en el Uruguay. Pero está vigente. Yo creo que a los que nos gusta la radio y somos medio bichos y animales de radio, realmente esto nos reconforta. En realidad la forma de trabajo es todos los lunes a las 6 de la tarde y pasada a las 9 y pico, en donde Daniel Plada, que es nuestro docente, va allí a manejar los tiempos de la manera que él considere. El año pasado fue igual, o sea, vino mucha gente, después lo fue separando en grupos. Y todos tienen cabida, todas las voces pueden estar. Porque lo lindo de mostrar la realidad o la ficción a través de la radio es que todas las voces son posibles, lo más chico, lo más grande, las voces más agudas, las más graves. Y eso es lo que Daniel un poco intenta explicar en el principio, en esta primera ocasión que es hoy. Pero después, durante 6 meses, todos los lunes, a las 18 horas, el Centro MEC está abierto con la luz prendida, para que se vengan los que no pudieron venir hoy lunes y siguen a partir de hoy, todos los lunes pueden venir y acercarse. Y más curiosos, no hay problema. Sí, los curiosos y después si no les gusta se van, tienen esa chance. Pero los que han venido se han enganchado, porque además el grupo el año pasado y hoy, y este año ojalá que sea igual, es muy diverso de varias vertientes profesionales, oficios. El tema de la edad tampoco es impedimento, hay gurises de 15, 16 años y hay gurises de 70. Así que realmente vale la pena. Y para nosotros, nuevamente, tener a Daniel aquí en Florida, trabajando como él sabe hacerlo, realmente es un gusto enorme. Recordá que todo esto se da en un marco de una serie de actividades que tiene el Centro MEC, y que por la característica de los Centros MEC, la mayoría son en el interior del departamento. Así que hay que aprovechar estas y las del interior también. Sí, esta es parte del 10% de nuestras actividades. Nosotros tenemos 10 Centros MEC en todo el departamento, y vale lo mismo el más chiquitito de todos que este, porque somos fieles a nuestros principios, que es la descentralización. ¿Qué es lo próximo que tenemos? Y bueno, nosotros ahora, después de los cabildos, que terminaron unos días antes de turismo, armamos la grilla de actividades junto con los docentes de cada uno de los lugares, y a fuerza de memoria, algunas de las cuestiones que empiezan, hablando del 10% de Florida, el 24 de abril, en la tardecita, tarde-noche, empieza el taller de percusión aquí en Centro MEC, Florida, con Nacho Seijas. También arrancamos en Fray Marcos el 16, el lunes que viene, con el taller de teatro, con un doble turno, que esperemos, además Fray Marcos es un ámbito, es un lugar en donde, más allá del teatro, que anduvo muy bien el año pasado, está toda la movida del carnaval y de las carnavaleadas. ¿Qué tiene que ver con el teatro? Y, por supuesto, allí se van a... Como vamos a hacerlo un poco más tarde, desde las 18 horas, se va a poder sumar más gente. Después tenemos previsto también el taller de percusión en Cazupá, los sábados en la tarde. Y después, algo que lo terminamos de arreglar hoy, el maestro José Pedro Fleitas va a ir a Cerro Colorado, a trabajar con la escuela de Cerro Colorado. Los miércoles en la mañana es un lujo, incorporamos a José Pedro, el cual tenemos el mejor de los conceptos, y vaya si tiene antecedentes sobrados, con toda la movida de la banda juvenil, que además él está trabajando mucho en el interior, y como el interior a veces queda invisibilizado, queda un poco invisibilizado lo que está haciendo José Pedro. Pero, bueno, ahora le sumamos a través de Centros MEC la posibilidad de ir todos los miércoles a Cerro Colorado y trabajar con la escuela. Y, bueno, cuando va José Pedro, uno después sabe lo que termina pasando, ¿no? Así que apostamos todas las fichas a José Pedro y a Cerro. Gracias. No, gracias a todos.